que nosotros enfermos de la guerra porque somos enfermos de la guerra afectados de la guerra unos más que otros debemos anhelar y exigir que nos deje esa paz entonces les pregunto no debe ser que esta que este pueblo cicatrizado por la barbarie de la guerra de la exclusión es imposible soñar y pedir que esa paz a todos los colombianos ¿pueden anhelar eso después de tanta barbarie a la que hemos sido sometidos? yo creo que no o me equivoco será difícil soñar, pedir, anhelar, exigir que un sistema público y de calidad podamos tener todos y todas los colombianos en todos los rincones del país como un mínimo de haberle dado tanto, tanto, tanto a este país en medio de esta barbarie de haber aguantado tanto de haber sido un pueblo que no ha tenido nada y nos han quitado todo, todo el tiempo los mismos no son los mínimos que debemos exigir de allí y por eso creo yo en la propuesta de un sí al plebiscito pero de una constituyente sin paz pero con constituyente esas transformaciones sociales y de fondo nos las va a traer la apuesta por una constituyente y Gustavo Petro hablaba de una generación bisagra una generación bisagra donde él se pone en la bisagra es decir hemos luchado hemos construido pero viene una generación detrás que tiene que retomar la antorcha el fuego y llevar este país a las grandes transformaciones yo no sé si estoy en la generación bisagra de Gustavo yo más bien creo que estoy en la generación que viene de relevo y como viene de relevo y siguiendo lo que sueña Gustavo para el movimiento progresista y con lo cual concuerdo en este momento creo que el movimiento progresista debe ser un movimiento nuevo de nuevas formas de hacer política por eso creo en este momento y mi sueño sueño de constituyente es una constituyente que permita especialmente es los jóvenes de este país que les permita desatar las fuerzas creadoras por tanto tiempo aniquiladas y atrapadas en los espirales de barbarie si nosotros logramos con esa asamblea constituyente desatar la fuerza creadora las fuerzas creadoras de este país si logramos desatar el ingenio la imaginación por tanto tiempo aniquiladas por la barbarie en las generaciones venidenas de colombianos tendremos un nuevo país pero ese nuevo país debe ser inspirado jalonado por una nueva fuerza ciudadana política en el país que considero yo creo yo la visualizo esa fuerza debe ser es el progresivo es el progresivo no me imagino me parece terrible contradictorio una Colombia apostando a un siempre visito para que las transformaciones sociales queden en manos de los que siempre nos metieron en la guerra de las mismas castas políticas de las mismas cuatro familias que nos sumergieron en la guerra permitiremos eso no los escucho no permitiremos que quienes gobiernen el país del posconflicto sean las cuatro familias y los mismos partidos que nos metieron en la guerra de siempre lo permitiremos entonces pero también estamos claros y estamos ciertos en que la forma de hacer política nuestra no va a ser la de ellos ni puede ser la de ellos por eso con humildad y con algo de timidez lo digo también creo en la calle con la gente escuchando construyendo proponiendo y preguntando si vamos por buen camino creo que ese debe ser el ejercicio de la nueva política y del progresismo pero paralelamente a eso que nos dice Gustavo que debemos estar en la calle por supuesto debemos estar rompiendo el cerco mediático y antidemocrático de los medios de comunicación y en el mundo de hoy lo hemos discutido con Gustavo varias noches en el mundo de hoy cada uno de ustedes con un teléfono inteligente o con un computador en la casa es un medio de comunicación cada uno de ustedes es un medio de comunicación y el Facebook deja de ser esa página para encontrar novio o novia para ir a rumba o no ir a rumba sino se convierte en el movimiento progresista en una página de conciencia social de enamoramiento social de una nueva política aprendamos esa frase el progresista debe enamorar haciendo política y vamos a enamorar tenemos que salir a enamorar un nuevo país diciéndole que queremos una paz grande que queremos una paz de transformaciones que queremos una paz que estamos convencidos que nos merecemos y que nos hemos ganado y que arranca con unos mínimos una salud pública de calidad y una educación pública de calidad vamos a salir a enamorar con nuestra propuesta de constituyente porque saben que tienen ellos que no tienen perdón ellos tienen la maquinaria tradicional y entonces ponen a César Gaviria y ponen a la maquinaria manzanilla tradicional creyendo que con eso es suficiente para enamorar sobre un tema tan complicado como la paz yo creo que el progresismo es la fuerza que puede salir a enamorar este país para que la paz entre de los pies a la cabeza pase por el corazón y llegue a la cabeza pero la propuesta para enamorar es decirles una paz grande Colombia vamos por una paz grande Colombia vamos por una paz de transformaciones sociales vamos por una paz que no permita feriar nuestros recursos naturales vamos por una paz que no permita regalar el agua que no permita pasar autopistas por los humedales que no permita construir en las reservas ambientales esa es la paz de las nuevas generaciones su agua y su aire no vamos a permitir que lo fereen y si lo ferean no, este país no puede darme paz así de sencillo y ese es un discurso y un trabajo progresista y aquí hablo de Bogotá tengo que hablar de Bogotá para mí el ejercicio de la Bogotá humana de la Bogotá humana durante los cuatro años que estuvimos en el gobierno no fue más sino un ejercicio de un gobierno para la paz de un gobierno de paz o que es acaso un gobierno o doce años de gobierno pero especialmente en la Bogotá humana que reduce a un dígito la pobreza multimodal en la ciudad de Bogotá ¿es esa la paz con justicia social o no? ¿o no? ¿es acaso sí o no la paz proponerle a esta ciudad y a través de la propuesta de gobierno de esta ciudad al país decirles que no se puede construir en las reservas ambientales porque si se construye en la reserva ambiental Van der Hamel van a acabar con todas las reservas ambientales del país y que la resistencia en Bogotá no es solamente por la reserva Van der Hamel es por las reservas naturales del país y que las nuevas ciudades en el mundo preservan sus recursos naturales y que sus programas de ordenamiento territorial las nuevas ciudades del mundo tienen claro que tienen que preservar el agua y tienen que mitigar el cambio climático esa no es la paz les pregunto esa no es la paz eso no eran políticas para crear una sociedad en paz en Bogotá les pregunto si o no entonces la Bogotá humana no fue un laboratorio en su esencia de un gobierno para la paz de un gobierno que procuró cerrar la brecha de segregación social en la ciudad de Bogotá que le propuso al país que le dijo al país no podemos cambiar el salario mínimo de esta nación porque esa es una ley nacional pero ese salario mínimo es una vergüenza y con ese salario mínimo nadie vive en este país y por eso la Bogotá humana con Gustavo Petro a la cabeza dijo vamos a subsidiar a las clases más desfavorecidas para que ese salario mínimo de verdad tenga peso en el bolsillo por eso el subsidio al transporte el subsidio a la salud por eso el rescate de 10 mil jóvenes en paz de sacárselos a la violencia es eso sí o no un gobierno para la paz y entonces cuando recordamos los hechos mochornosos de afrenta a la democracia del 9 de diciembre del 2013 donde todo un establecimiento con el silencio cómplice de Juan Manuel Santos con el la forma burda de cobrar del procurador a Gustavo Petro y a los progresistas nuestra lucha frontal contra el proyecto paramilitar en Colombia cuando vemos que se nos vinieron de frente y que lograron sacarnos por un mes les vamos a creer a ellos que quieren paz para este país no les creemos no les creemos y entonces de allí de allí la propuesta de un sí constituyente de allí la propuesta de un sí constituyente la Bogotá humana fue el mejor ejemplo y va a hacerlo el mejor ejemplo de un gobierno para la paz y estos siete meses de desgobierno y perdónenme que lo llame así y creo que soy demasiado delicado a llamar simplemente desgobierno a lo que está haciendo Enrique Peñalosa estos siete meses nos están dando la razón queridos compañeros y compañeras yo siento un dolor en el alma inmenso y siento rabia cuando en el Consejo de Bogotá con la total impunidad y desvergüenza se nos dice que no hicimos nada porque esa es una ofrenda al trabajador desde el más humilde trabajador hasta el mejor de los secretarios de la Bogotá humana hicimos hicimos lo que nadie ha hecho por la ciudad de Bogotá un gobierno para los más débiles un gobierno para los niños y niñas un cambio de modelo de ciudad pensando en la paz en la verdadera paz y en la Bogotá del futuro cuando a mí me dicen eso en esos debates me duele controlo la ira que no es buena consejera pero estamos dando los debates pero siéntanse satisfechos progresistas porque la historia poco a poco nos ha venido dando la razón en estos meses sé que estamos pasando por momentos muy duros por momentos muy duros pero mi labor es invitarnos a que no se desanimen a que hay esperanza compañeros a que nos ha tocado muy duro estos meses y seguramente nos va a tocar más duro pero al final está la luz la recompensa porque la historia nos está dando la razón la Contraloría la Contraloría acaba de anunciar que las finanzas de Bogotá fueron bien manejadas que las finanzas de Bogotá están saneadas siéntanse orgullosos progresistas que poco a poco se le viene a caer el castillo de mentiras que vendieron los medios de comunicación y Enrique Peñalosa esta ciudad Enrique Peñalosa en los diferentes escenarios dice es que nos dejaron una olla raspada y por eso tenemos que despedir gente y por eso tenemos que pedir más impuestos y por eso tenemos que hacer un metro mediocre mentiras señor Peñalosa mentiras lo acaba de decir la Contraloría la historia poco a poco nos va dando la razón compañeros periodistas de progresistas como hoy día todos colegas pero les dije que cada uno de ustedes era un medio no les ha quedado fácil meterle especialmente a las nuevas generaciones de bogotanos y de colombianos otra mentira que la Van der Hamen son potreros háganme el cabrón que la Van der Hamen son potreros y es que si son potreros es importante también señor Peñalosa es que por debajo de esos potreros está el agua de las próximas generaciones de bogotanos está el futuro de esta ciudad y fue tan importante el hito que dejó la Bogotá humana que dejó Gustavo Petro de decir la Van der Hamen no se urbaniza la Van der Hamen no se le pone un centímetro de cemento que no han podido y se ha generado una solidaridad no solamente en ciudad en Bogotá sino en el resto del país y el continente no les ha sido fácil por mentirosos y por corruptos y con esto termino voy terminando mi intervención compañeros y compañeras periodistas pero me decís con esto voy terminando mi intervención somos periodistas comunitarios muy bien será porque veo mucho periodista comunitario o será porque creo que cada uno de ustedes si lo insisto y se lo subrayo y se lo restriego cada uno de ustedes es un medio de comunicación si no nos metemos en la cabeza que cada uno de nosotros cada uno de ustedes es un medio de comunicación no vamos a poder romper el cerco mediático y antidemocrático que le han impuesto al país los grandes medios de comunicación pero les seguía diciendo les hablaba de la corrupción del gobierno de Enrique Peñalosa y termino con esta tesis compañeros y compañeras no es posible la paz con los niveles de corrupción a los que ha llegado este país no es posible la paz la violencia en este país en buena medida se ha incubado en los grandes niveles de corrupción de la clase dirigente de este país y entonces ¿qué es corrupción en la ciudad de Bogotá? y vamos a decirlo con todas sus tildes acabar con el patrimonio público de Bogotá es corrupción es violencia y no va a haber paz en Bogotá mientras tenga la empresa de telecomunicaciones de Bogotá esa no es paz en Bogotá no va a haber paz en Bogotá ni en el país si pretenden desmontar un programa tan bello tan hermoso para los más humildes de Bogotá como es el programa de basura cero en la ciudad de Bogotá así no va a haber paz que se construya en Colombia no va a haber paz en Bogotá y si no hay paz en Bogotá que es la ciudad ejemplo del país que es la ciudad que impulsa procesos democráticos y sociales en el país si no hay paz en Bogotá va a ser muy difícil que una paz grande que una paz progresista alcance todos los rincones del país si esa malintencionada reestructuración de la salud que hasta la fecha por ahorrarse unos pesos en ambulancias deja 10 muertos en la ciudad de Bogotá y no se cae el secretario de salud en Bogotá no va a haber paz en Bogotá y no va a haber paz en el país progresistas la marcha es lenta pero sigue siendo marcha decía ese cantautor venezolano que tanto quiero que se llama Ali Primera la marcha es lenta pero sigue siendo marcha y en eso estamos compañeros progresistas estamos pasando por un momento duro lo sé no perdamos la esperanza y volveremos por Bogotá para convertirla en capital de la paz y para una para construir una paz grande en este país gracias compañeros y compañeras tal como iniciamos vamos a terminar iniciamos por las regiones y ahora vamos a concluir el evento dándole la palabra a los tres voceros que hicieron las relatorías detalladas de esa construcción democrática extraordinaria de esta mañana veinte regiones eso merece un aplauso estuvieron representadas en el encuentro nacional progresista pero permítame antes de dar la palabra a nuestros voceros para la conclusión y para la clausura del encuentro nacional progresista remarcar varias cosas lo primero hoy Bogotá y los bogotanos y las bogotanas promesistas dieron un extraordinario ejemplo decidimos callar para escuchar a las regiones y por eso mañana sobre la una de la tarde nos vamos a encontrar en el encuentro bogotano para definir las líneas de acción esta campaña relámpago el doblete por la paz 2 de octubre si por el previsito si por la constituyente una de la tarde y ¿no? la tarde Gracias.